La Alcaldía de San Cristóbal continúa en alianzas estratégicas y en convenio para recuperar las plazas y parques del municipio de San Cristóbal. Hoy estamos en el Parque Murachí con Rimas Diamante, una institución que desde hoy se incorpora al trabajo del desarrollo, al trabajo del mantenimiento y limpieza de las áreas verdes del municipio de San Cristóbal. Realmente contentos de esta iniciativa de Rimas Diamante, por la cual es un digno ejemplo para las demás empresas, para los entes públicos, para la empresa privada. Este Parque Murachí, a Dios gracias por la iniciativa de Rimas Diamante, hoy se va a recuperar. Y vamos a continuar, por supuesto, en estas estrategias y en estas alianzas en diferentes sectores del municipio de San Cristóbal. De igual manera, queremos informar que la avenida Carabobo se está recuperando con una alianza y con un convenio con la Lotería del Táchira. Se está recuperando la avenida Rotaria, recuperamos la avenida Libertador, estamos recuperando la avenida España, allí está la gobernación del Estado, estamos recuperando el viaducto nuevo, como también el próximo miércoles, con los vecinos, con la comunidad, con los comerciantes, vamos a recuperar la Plaza Miranda allí en la Concordia. Y de la misma manera, estamos haciendo una gran cruzada con empresarios, con entes públicos, con los vecinos, como con la comunidad, para iniciar la recuperación del Parque Metropolitano. Es la única manera, hoy en día, de poder tomar acciones, iniciativas propias, producto que hoy, lamentablemente, los entes a nivel nacional, durante el año, le han negado los recursos que le corresponde por vía constitucional a la Alcaldía. Pero aquí hay gente emprendedora, empresarios jóvenes que apuestan al futuro y apuestan al progreso de San Cristóbal.